Dirigen los ejercicios a todos los planos musculares. Con práctica de lunes a viernes, el encuentro ocurre pasada a las 4 de la tarde. El Club por la Vida es un club que se forma desde el barrio. Cuando estábamos en plena pandemia, y ahora reabre sus puertas para toda aquella persona que quiera practicarlo a partir de los 13 años de edad, hasta los 60, 62, en dependencia de la condición física que tenga la persona. Decir que en un primer momento estamos rescatando, por lo tanto seguirán sumando participantes de ambos sexos. O sea que no hay discriminación de ningún sexo, por supuesto, porque la práctica del ejercicio físico en función del bienestar, de la vida, de la salud, por sobre todas las cosas, es para todos. Vital resulta para las personas mayores. De igual manera reciben practicantes desde los 13 años hasta los que tengan más de 60. Hago ejercicio desde que era muy joven y todavía que no voy a decirle edad, lo sigo haciendo. Es imprescindible porque es que el organismo lo necesita. Cuando ya la persona lleva un tiempo ejercitando y para por alguna razón, después su organismo lo necesita. Trabajamos alto y bajo impacto y trabajamos de cierta manera con implementos, dígase los comitos, dígase alguna suiza independencia, porque también trabajamos las localizadas. Y entonces eso lo solicita el mismo practicante y planificamos la clase en función de ellos, porque para ello trabajamos. El llamado va a la inclusión de personas de ambos sexos y de todos aquellos que deseen integrar el club por la vida en el vacilón. Otra manera de contribuir a la calidad de vida desde el ejercicio físico. Guillermo Martínez López, Noticior.